Muy buenas tardes, aquí con mi compañero Jairon vamos a hablar sobre las propiedades de la potenciación y la radicación. Así que primero vamos con las propiedades de la potenciación. La primera son multiplicación de potencia de igual base e igual exponente. Bueno, entonces este es el primer ejemplo. Entonces aquí cogemos 2 al cubo, que es igual que 2 por 2 por 2. Ya que al ser elevado al cubo, este es el número de veces que se va a multiplicar la base. Así que esto sería igual a 8. Bueno, ya en este vemos la segunda propiedad, que es multiplicación de igual base y diferente exponente. Entonces como lo podemos acá ver, tenemos la misma base pero diferente exponente. Por lo que sería, ponemos la igual base y se suman los exponentes. Sería 2 más 4 más 6. Bueno, al sumarse esto, entonces nos daría 3 elevado a la 2. Así quedaría nuestro segundo. Bueno, ya con esto llegamos a la tercera propiedad, que es división de igual base. Entonces, ponemos la igual base, que es 3. Y restamos los exponentes, entonces sería 4 menos 2. Bueno, al realizar esa resta, nos queda la misma base al cuadrado. Nos queda 3 al cuadrado. Bueno, ya con esto llegamos a la cuarta propiedad, que es potencia de una potencia. Entonces, si tenemos un ejercicio así, lo que hace es que igual se pone la misma base, que es 3, y los exponentes se multiplican. Entonces quedaría 2 por 3 por 4. Esto sería, bueno, igual, la misma base. Y 2 por 3, 6. Por 4, 24. Bueno, ya con esto llegamos a la quinta propiedad, que es la propiedad de una unidad. Entonces, toda potencia le va a la cero, nos da como resultado 1. Bueno, ya con esto llegamos a la sexta propiedad, que es la propiedad distributiva. Entonces, cuando tenemos un ejercicio así, lo que hacemos es poner la misma base igual y se pone el mismo exponente. Y como fuera de los paréntesis hay un 3, entonces se multiplica por ese exponente. Entonces en este caso sería 3 por 3 por, ponemos el otro número y le damos otra vez a la 3. 2 por, igual, hacemos lo mismo, 5 y se le va a la 3. Listo. Bueno, esta es la séptima propiedad y es la propiedad de división. Entonces, cuando tenemos un ejercicio así, lo que hacemos es escribirla igual, 3 quintos y la potencia se reparte. Entonces queda el cuadrado. Así que ahí ya nos queda. Bueno, ya con esto llegamos a la última propiedad, que es la del exponente negativo. Entonces, ya que tenemos un exponente negativo, lo que hacemos es poner 1 sobre, y ya bajamos el número, el exponente, ya lo pasamos a positivo. Bueno, entonces ya con esta concluimos todo lo que fue propiedades de la potenciación. Entonces ya los dejo con mi compañero Jaron, que va a explicar las propiedades de la radicación. Bueno, yo soy Jaron Ramírez y voy a explicar las propiedades de la radicación. Entonces empecemos. La primera sería raíz de un producto que es, digamos, raíz cúbica de 2 por 4. Esto sería igual a raíz cúbica de 2 por raíz cúbica de 4. Bueno, la segunda propiedad sería la raíz de un cociente, que es, por ejemplo, raíz cúbica de 2 sobre 4. Esto es igual a raíz cúbica de 2 sobre raíz cúbica de 4. Bueno, la tercera propiedad sería la raíz de una raíz, por ejemplo, raíz cuadrada sobre raíz cúbica de 3 sería igual a raíz de 2 por 3, se multiplican los coeficientes de 3. Bueno, para concluir, la última propiedad sería la raíz con exponentes. Por ejemplo, raíz cuadrada de 3 a la 2. Esto es igual a, se deja la misma base y se dividen los coeficientes. Y esto es igual a raíz de 3. Pues bueno, cabe recordar que cuando encontramos una raíz de 0 de 3, por ejemplo, esto no existe. Bueno muchachos, esperamos que haya acabado claro lo que son las propiedades de la potenciación y la decación. Y nos vemos en otra próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.